Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo Ricardo, pasó rápido la semana y ya se vino un nuevo compromiso me imagino que le afecta a ustedes un poco la noticia que está pasando en estos momentos un día antes del partido Sí, obviamente nos afecta mucho en concentrarnos para el partido y todo pero esperar que las cosas salgan bien ¿Cómo se trabaja la semana y cómo se prepara un partido cuando la cabeza de ustedes está en otro lado? Bueno, difícil sí, a esta altura pensar en cosas grandes y todo pero obviamente el orgullo de cada uno porque uno está haciendo lo que ama aquí entonces tiene que poner la otra parte si al final la dirigencia es muy mal organizada, hizo todo mal así que nos queda a nosotros nomás responder y terminar con la gente en alto Aún no se sabe si se juega mañana, ¿verdad? Sí, esa es la incógnita que tenemos que no sabemos si viajamos mañana a jugar contra Lota todo se sabe más tarde pero ojalá Dios quiera salga todo bien porque yo quiero jugar y varios mis compañeros quieren hacer lo mismo Sí, eso mismo te iba a preguntar cómo está el camarín imagino que ustedes estos últimos tres partidos así los quieren jugar Sí, obviamente, quiero estar presente todos mis compañeros quieren terminar, como te dije, con la frente en alto y todo y nada, yo quiero hacer las cosas bien, mis compañeros igual así que ojalá Dios quiera salga todo bien y se pueda viajar Si se juega mañana, ¿cómo se afronta este difícil Lota Chuaque que viene sumando puntos? Sí, va a estar difícil yo obviamente creo que si pierden con nosotros igual quedan complicado abajo en la tabla y tienen posibilidad de descender así que nosotros mañana no vamos a jugar la carta ellos cuando vinieron acá no nos regalaron nada así que nosotros no nos perdemos nada ahora y obviamente vamos a salir con todo obviamente por mi parte yo no voy a regalar nada yo voy a salir igual así que yo voy a salir con la mente de ganar no, pues Lota a mí no me da nada así que yo estoy por el deporte en Linares así que yo y mis compañeros salimos con todo mañana Sabemos que el equipo está muy reducido por el tema de lesionados también por algunas tarjetas ¿cómo lo afrontan ustedes como grupo? también hay que poner ojo a no tener lesiones por ejemplo, o sufrir una tarjeta roja sí, obviamente estamos con la gente justa y eso es lo que estamos pecando igual porque no podemos tener margen de error nadie puede salir expulsado nadie puede salir lesionado porque nos dejaría con un hombre menos pero esperar que mañana salgan las cosas bien y no pase nada de eso llegar con tres puntos antes del partido de la última partido aquí de local que será contra Mejillones será una alegría tanto para ustedes como para los hinchos sí, obviamente la gente que ha venido a apoyar me sorprendo con mis compañeros es muy lindo que la gente todavía siga viniendo a apoyar y termine esto porque Deportes Linares es una gran institución solamente como siempre te lo dije que la cosa de dirigencia se hizo muy mal si no Linares no estaría peleando estas cosas buena pregunta personal para ti ¿te sientes preparado para el partido de mañana? digamos obviamente por el ambiente que se vive fuera no, obviamente yo soy maduro en ese sentido me siento capacitado para mañana enfrentar el partido pese al problema que hemos tenido con el sueldo y todo obviamente es lo que amo y entrando a la cancha me olvido todo así que me siento preparado mañana así que no voy a tener excusa de que no me hayan pagado así que mañana salgo con todo ¿y qué esperas mañana de tu participación? no, mañana espero hacer las cosas bien que arriba nos salgan los goles y nada, si tenemos que ganar 1-0 y defender atrás todo el partido lo vamos a hacer muchas gracias Ricardo muchas gracias